Chicos, 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 como les explico que estoy triste porque, bueno, triste y feliz, porque Spartor se fue de paseo junto con sus papis, con Raptor mi hermano y Spartor mi amigo, pero se fueron a los tres de paseo porque dijeron es día de vacaciones entre nosotros, vamos a pasear y pues yo me quedé aquí solita y yo quisiera a veces tener papás también para poder irme a pasear con ellos y hacer muchas cosas con ellos. Pero no tengo y a veces me siento así triste porque estoy solita y como me gustaría de verdad, de verdad tener, pero no pasa nada, la vida sigue. Ay, ¿quién es ese? Ay, mira, dice donde ver, ay, ay, ¿por qué me sigues? Espérate, déjame, déjame, déjame. No, 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 ¿qué es esto? Ay, ay, ¿cómo lo derrotaste tan fuerte? Hola. No. Soy Spiderman, sí. ¿Iris y Spiderman? No. Estaba siguiendo a ese duende verde desde que calles para allá. No, me acabas de salvar, gracias. Exacto. ¿Qué tal? ¿Estás bien, niñita? Sí. ¿Cómo te llamas? Dime. Me llamo Mora y estoy bien, solo que pues me asusté por lo del duende verde, pero pues estaba triste porque mi mejor amigo se fue con sus papás y yo no tengo papás y yo estoy solita. ¿Cómo que usted no tiene papá? Sí, déjame un like porque no tengo papás, Spiderman. Dile ahí, di. Chicos, dejen su like para... Dejen su like, por favor. Dejen su like, chicos, por favor, por favor. Pero mírame, tú eres importante, tú eres importante. Pero ¿eso qué tiene que ver? Yo no me importa eso ahorita. Soy Spiderman. Pero escúchame, te tengo una noticia. ¿Qué noticia? Justo hoy... Bueno, justo no hoy día. Uy, la noticia es que está lloviendo. Buenas noticias. Ay, se fue. No, fue imaginación, es imaginación. Bueno, pues dime. Escúchame, mi esposa y yo estamos buscando a una niña para adoptar, una hijita. ¿Y a quién van a adoptar? Como tú fuiste muy valiente, te quiero llevar. No es cierto, me dio miedo. Tú fuiste el que lo mató. Y yo también tengo miedo a veces, así que no me importa. Pero eso que tenía que ver con que tú fuiste muy valiente, ¿pero qué me estás tratando de decir? Que queremos adoptarte. Pero que me quiero decir. No entendía. ¿Entonces me van a adoptar? Sí, pero tienes que cumplir una serie de retos. ¿Y cuáles retos son? Yo los consigo porque yo soy Moration. Y Moration puede hacer cualquier tipo de retos. Ah, tengo que ir para allá. Oye, ¿y eso cuándo apareció en medio de nuestras casas? Ah, es que el gobierno, ya sabes. Ese fuiste tú, lo trajiste aquí para conseguir. Con telarañas y todo, lo que me costó, ¿sabes? Ah, sí, es cierto. Esto lo hiciste con telarañas. Ah, es que tú puedes ser el Spider-Man. ¿Qué pachó? Desde aquí vas a comenzar. Aquí están los obstáculos, ¿vale? Y tú, para poder adoptarte, tienes que pasar estos obstáculos. Ok, pero ¿por qué te traves mucho? No te traves mucho, papá, por favor. Lo siento, es que esto de luchar por la ciudad... Sí, 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 no te preocupes. Dilo, dilo, te sigo, te sigo escuchando. Vale, escúchame. Te voy a dar una serie de materiales que te van a servir. Ay, gracias. Gracias. Y te voy a dar el traje especial, ¿vale? ¿Y esto qué traje es? Acá, esto me lo pongo y me convierto en Spider-Gear. Así, piu, piu, piu. Sí, más o menos, es un traje especial como para que no sufras daño acá. Y te dé más confianza. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pasar estos obstáculos y nada más? ¿Y qué hay en el fondo? Y primero, en el fondo. Sí. Spider-Man, ¿qué tengo que hacer? ¿Paso esto y qué más? Sí, tiene que pasar y después tienes que luchar contra el Duende Verde, los Duendes Verdes que están ahí. O sea, son un montón de obstáculos. ¿Y en el fondo qué hay? Sí, son tres obstáculos y en el fondo ya está la meta donde te vamos a adoptar. Ay, no hay nadie más, no hay nada más. ¿Cuántos niveles son? Son tres niveles. ¿Tres? Sí. Aquí con lo largo parece más de tres, ¿ah? No parece como si fueran tres. Está bien largo, eso parece como si fuesen cuatro. Lo que quiera el destino. ¿Cómo que el destino? No, pues ya, pues. Oye, ya no me está gustando pasar esto por ser tu hija. Pero ponte el traje y te vas a convencer. No sé, porque no me estás diciendo las cosas claras. Me siento triste. No, ¿por qué te vas a sentir triste? Mira, es facilito pasarlo. Si tú lo pasas, yo lo paso. Ok. Va, me voy a poner el traje, ¿ah? Pero no me convence lo que me has dicho. Ay, 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 estos papás de hoy en día. Me voy a poner el traje, chicos, así que espérenme un rato. Ya estoy, papá ficticio, que todavía no es mi papá. Mírame. Te queda perfecto el traje, ¿eh? Mírame, mira, papá, mis ojos HD. HD, HD. HD, ¿qué te parece? Yo voy a ser el primero en pasar, ¿vale? Ok. Yo te he dicho los materiales. Y si me caigo, papá, me caigo aquí en la lava. No pasa nada, no pasa nada. Ese traje te permite volver aquí. Ajá, me permite... Es un traje mágico que me permite volver a la vida. Es colaboración de Tony Stark. Ok, no pasa nada, yo confío. Yo confío, mira, mira, me vas a ver. Sigue, sigue, sigue. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Uf, uy, este era difícil, papá. Este era difícil. Ahí está. ¡Lo hice, lo hice! ¡Mira la primera! Buena, buena. Primer obstáculo superado. ¿Por qué tú pasas tan rápido esto? ¿Por qué no te caes en la lava? Es que yo soy Spiderman. ¡Cáete, cáete! No puedo, mira, mira, me trae poca. ¿Cómo? Bueno, papá, papá. No pasa nada, no pasa nada. Ay, mira, rompí esto. ¿Qué era esto? A ver, por aquí se pasa. Sí, pero ten cuidado, aquí están los duendes verdes. Yo voy a ir y yo solo me lo voy a enfrentar. Sí, sí, sí. No me vas a ayudar tú. No, por eso te di todos los materiales. No me vas a ayudar tú. ¿Quieres que te ayude? Pues sí, son muchos, mira. Tienes que ayudarme tú. O sea, yo puedo luchar contigo y lo que quieras, pero tienes que ayudarme tú, por favor. Son muchos, me voy a terminar muriendo. De hecho, me lo voy a poner aquí. Así. Vale, vale. Mira, entonces vamos los dos. A la parte de tres. Dos, uno. ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto va a tener problemas. Esto va a tener... Me muero. Me muero, me muero. ¡Ay, Pancho! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, está muy cerca! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, no, no! Me muero, me muero. Voy a comer una manzana. Oye, ¿por qué tienes miedo tú? ¿Por qué tienes miedo tú? No, no, no. Yo no miedo, sino darme un poco de manzana. ¡No pasa nada! ¡Los derrotamos! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, ay, ay! Tengo mucho miedo. Me van a matar. Me matan, me matan. Me matan, me mataron a mi papá. ¡Ah, papá! ¡Ay, ay! ¡Oye! ¿Cómo que...? ¡Ah, mira! ¡Reviviste por el traje! ¡Tranquilo, te ayudo, te ayudo! Sí, sí, sí. El traje, el traje. ¡Una oveja! Ya no está. Desapareció. Oye, como que es medio fuerte no eres, ¿ah? Me parece que terminaste muriendo ahí. Es que este es el traje de prueba de hoy día de Tony Stark. No, 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 no te creo nada. ¿Y aquí qué hay en el tercer nivel? En el tercer nivel hay un laberinto donde te llevará a una habitación donde va a haber un diamante, un tesoro. Sí. ¿En el tercer nivel va a haber diamantes? No, no. Tienes que pasar el tercer nivel. Tienes que pasar el tercer nivel. No, no, no. Oye, ¿y si me pierdo...? Y digo que la máscara... Y si te pierdo, tranquila, yo te voy a ir. Puedo trepar así. Piu, 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 trepo, trepo, piu, piu. ¿No? No puedo trepar. Más bien, ahorita voy a trepar. Oye, ¿y por qué tú sí...? Pero... Suerte, suerte. Suertísimo, no. Y ahora, ¿por dónde voy? Mira, por aquí no puedo ir. A ver, esto es por aquí. Voy a hacer mi sentido... Sentido arácnido, chicos. Es por aquí. Estoy segura que esto es por aquí porque mi sentido arácnico lo dice. Esto es por aquí. Va por un buen camino, hija mía. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Sí, lo encontré. Sí, tengo sentido arácnido. Muy bien, hija mía, muy bien. Eres digna, eres digna. Mira, papá. Bueno, pasemos al sitio. Quédate atrás, quédate atrás. Ahí, ahí, ahí atrás, ahí atrás. Ahí, quédate atrás, ahí. No puedo ponerlo. No te puedo dejar encerrado. Allí va, papá. No, no, no. No, 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 no. ¿Pero qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en ese nivel? ¡Pero, papá, pégale, pégale! Ay, 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 ay. Cuidado de ningún... Eh, pero... ¿Por qué no me dijiste que aquí había esto? Este es el último... ¿Te dije que no abrieres la puerta? Es cierto. Este es el último nivel donde vamos a enfrentar. ¿Por qué tienes tanta gente que te odia, papá? Hay donde despertos ahí a montón. Soy Spider-Man. Estás hablando con la policía. Bueno, entra tú primero, Spider-Man. Entra tú primero. Vale, vaya, vaya, vaya. Ay, 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 ay. Pégale, pégale. Uy, ya me matan. Ay, que me matan. Bueno. Te sigo, te sigo, te sigo, yo te sigo, te sigo Los derrotamos, los derrotamos Ay, no, que pegan mucho, que pegan mucho Ayúdame, ayúdame papá Ay, me morí papá No me ayudas, eres un tonto Gracias, gracias papá Eres un tonto, eres un tonto Eres un tonto, eres un tonto No me ayudas, me dejas morir Eres un mal papá Ya no quiero que seas mi papá Y si ya no quiero que seas mi papá Diamantis Bueno, es que ya no quiero que seas mi papá No, no me salvaste Tienes un don Tienes un don Si, tengo un don, pero no quiero ser mi... No, vete, adiós Adiós, me llevo los diamantes Corren, corren Devuelven mi diamante Vámonos, vámonos, no nos atrapan Corren, corren, corren Corren, corren